El Banco de Sangre del Hospital Maciel, además de ser el más grande de ACE, es el más antiguo del país, se fundó el 11 de julio de 1944. Debido al volumen de operaciones que realiza, se dificulta el autoabastecimiento, logrando obtener a través de donaciones propias solo el 50% de sus necesidades. El resto de la demanda se cubre a través de transferencias del Servicio Nacional de Sangre y del Hemocentro Maldonado. Nosotros somos un banco de sangre que somos los mayores consumidores de ACE. Como somos los mayores consumidores por el tipo de intervenciones que se realizan y además una gran parte de los pacientes que se atienden acá son del interior, les cuesta venir a hacer las donaciones acá por el traslado, por distintas circunstancias. Entonces una forma de compensar esa falta de donantes en forma crónica que no compensan el consumo es hacer este tipo de jornadas. Esto asegura que nosotros como un hospital con un perfil quirúrgico permita no suspender o no prorrogar intervenciones quirúrgicas cuando es necesaria la sangre.